No eres más que una mocosa extremadamente malcriada. ¿No lo ves acaso? ¿Dejaste las cáscaras ahí? ¿Crees que estás en tu propia casa, ah? Lo sé. Cuando Reyhan estaba aquí, andabas por todos los rincones de la casa a tu antojo. Pero esos días pasaron. Y ahora vas a limpiar toda esa suciedad hasta que quede reluciente, que quede impecable. No quiero ver una sola mancha, ¿me oyes? ¿Qué esperas? ¡Empieza! ¡Mira, mira, mira! ¡Limpia, ahora! Anda, ponte a trabajar. No te quedes parada ahí como si no entendieras lo que digo. Larguirucha desagradable. ¿Qué haces? Tienes que limpiar bien. Restriega con fuerza. Mueve las manos, inútil. Claro. Hijo, si no sabes más que perder el tiempo. Mocosa hará gana. Escucha bien. Que yo no vea una sola mancha. Si no veo este mueble impecable, limpiarás otra vez con la lengua. ¡Con la lengua! Rápido. Sin lloriqueos. Melique, tienes que venir. ¿Qué sucede, Nigar? Salva a Zeynep de la señora Cavidán. Ayúdala. Mira lo que hiciste, niñita inútil. Eres una maldita torpe. Levántate, mocosa. Arriba, arriba. Párate de una vez. ¡Vamos! Y deja de llorar. ¡Termina de trabajar rápido! Te dije que dejaras de llorar. Me estás causando una terrible jaqueca. Pero ahora verás. Si usted le pone una mano encima a Zeynep, dejaré la mansión aunque haya sido mi hogar durante años y me la llevaré conmigo. Y supongo que entonces tendrá que explicar la razón por la que me fui. Vamos, niña. ¡Gracias por ver el video!